y empezá. Buenos días, soy María Eugenia Leiva de la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Les doy la bienvenida a este cuarto webinar en el marco del vigésimo aniversario del encuentro de bibliotecas del noroeste del conurbano bonaerense. Para quienes sintonizan por primera vez, contarles que estos encuentros son un emblema en nuestra región. La universidad desde hace 20 años celebra un momento junto con las bibliotecas de la zona, populares, escolares, públicas, universitarias, con el objetivo de capacitarnos, de pensar estrategias para formarnos, para entendernos en ese hacer con el otro desde un lugar de construcción colectiva, reconociendo a la biblioteca como institución democratizadora de la palabra. 20 años lleva la biblioteca de la universidad gestionando, articulando con instituciones de la zona en particular, pero también año a año fue ampliando la región donde interactuaba, la región con la que entendía que tenía algo para aprender o algo para aportar en esa construcción con el otro. Las bibliotecas públicas, escolares, populares, universitarias, instituciones de desarrollo colectivo, instituciones de construcción del territorio, de construcción, de comunidad, celebran hoy, en este encuentro, algo fundamental que tiene que ver con el acceso a la información. En el día de hoy, el webinar que nos convoca tiene que ver con la producción o las prácticas, las buenas prácticas en la gestión de publicaciones periódicas, y cuando pensamos en la publicación periódica, pensamos en el acceso al conocimiento, en la divulgación del conocimiento, en ese saber hacer, en ese saber que encierra cada una de nuestras universidades aquí en el conurbano bonaerense. Quiero presentar y agradecer la presencia de Marinés Vilá, compañera de trabajo de la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos días, Marinés. Gracias por acompañarnos. Inés es directora de Atención de Servicio al Usuario de la Biblioteca de la UNS. Le doy la bienvenida a Guillermo Menegás, director de la Biblioteca Laura Manso de la Universidad Nacional de Quilmes. Perdón. Gracias, Guillermo. Buenos días. Y bueno, un honor de vuelta y un gusto participar en estos encuentros y tener la posibilidad de conocer a Lucía hoy y agradecerle. La Universidad Nacional de Quilmes nos acompaña en la celebración de estos 20 años desde el primer webinar que hicimos aquel 22 de julio, en que nos acompañaba María Antonia Moreno Mulas de España. Agradecemos profundamente el trabajo de los compañeros de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Quilmes, que apoyan la construcción, el diseño, la difusión de cada uno de estos webinars, así que agradecidos, un honor que esta biblioteca nos esté acompañando en estos 20 años. También un agradecimiento especial, muy particular, para cada uno de nuestros compañeros de la Biblioteca de la UNS, que están ya dispuestos cada uno en el rol que les toca en el día de hoy, asistiendo al chat en vivo de YouTube, acompañando todo lo que va surgiendo en el marco del desarrollo de este webinar. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quiero recordarles las próximas fechas para que los colegas estén atentos. Como les decíamos al inicio de esta charla, estos webinars se realizan en el marco del festejo de los 20 años de los encuentros de biblioteca, encuentros que nacieron para todo tipo de bibliotecas, porque el objetivo de este encuentro es el hacer con el otro, es la construcción de cada una de nuestras bibliotecas, es el desarrollo de nuestras bibliotecas, independientemente del tipo de biblioteca en la que estemos trabajando. Entonces, estos encuentros están pensados para aportar herramientas para el desarrollo profesional. Si bien en este caso particular está orientado para bibliotecas universitarias, quiero recordarles que el 2 de septiembre nos acompañará Adrián Curti, quien hablará sobre fuentes de información escolar en redes sociales. Así que atentos colegas de bibliotecas escolares, el 2 de septiembre a las 11 estaremos aquí aportando una actividad especialmente pensada en ustedes. Por supuesto, no podíamos dejar de lado las bibliotecas públicas, así que Guillermo Korn, director de Promoción de Lectura de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, nos estará acompañando también desde el Ministerio de la Provincia. El 16 de septiembre, José Díaz, desde Conavip, Bibliotecas Públicas Populares de la Región. Atentos que el 16 de septiembre, José Díaz, vocal de la Conavip, nos estará acompañando con una propuesta pensada para ustedes, DIGIBP, una política pública destinada a las bibliotecas populares argentinas. Y el 24 de septiembre, colega con quien articuló la Biblioteca de la Universidad Nacional de Quilmes, nos estará acompañando Julio Alonso Arevalo, responsable de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Así que, de aquí al 24, todos los miércoles agendados para celebrar los 20 años de encuentro de Biblioteca del Noroeste del Conurbano Buenos Aires. Y ahora sí, presentamos a nuestra invitada el día de hoy, Lucia Da Silveira, es Magíster en Gestión de la Información de la Universidad Estatal de Santa Catarina, Brasil, y licenciada en Bibliotecología para la Universidad Federal de Santa Catarina. Actualmente es bibliotecaria en sistemas de bibliotecas de esa universidad y colabora en esa institución con el equipo del portal de revistas científicas. Ha publicado artículos relacionados con el acceso abierto, los portales de publicaciones científicas, el servicio editorial de revistas en bibliotecas universitarias, entre otros. Lucia, un placer que estés aquí con nosotros, bienvenidos a la Argentina, de esta manera y a través de este espacio virtual. Bienvenida a la Argentina, gracias por acompañarnos, un placer tenerte aquí entre nosotros. Muchas gracias María Eugenia, es un honor estar aquí con vosotros, compartiendo este momento especial de conmemoración de 20 años de este evento. Espero poder contribuir y estoy a disposición también para después de esta charla podremos cambiar más informaciones y aprender juntos, ¿sí? Muchas gracias. Si te parece entonces, ¿pasamos a tu presentación? Sí, voy a compartir. Perfecto. Los dejamos entonces con la presentación de Lucia da Silveira desde Brasil. En este momento estás en España, ¿no? Sí, en el momento estoy en Barcelona, haciendo una parte de mi doctorado con el profesor Ernesto Abadal, y mi universidad de origen es la Universidad Federal del Rio Grande do Sul, con mi orientadora que es la profesora Sonia Caregnato. Estamos estudiando un poquito de ciencia abierta y los impactos de ella en la vida del periódico científico. Bien, bueno, bienvenida, muchas gracias. Quedan entonces escuchando la presentación de Lucia, y nos volvemos a ver en un rato para ver qué preguntas tiene el público. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar por la relación que es posible cuando tenemos el trabajo de historiación en la biblioteca, ¿vale? Hay un cambio de función, de responsabilidad que la biblioteca puede, es posible, asumir. Entonces, antes nosotros trabajábamos mucho con la adquisición, adquisición de libros, de revistas, lo que sea. Siempre fuimos llamadas de las guardianas del conocimiento, y en general hacemos el tratamiento de la información, la padronización de la información y todo. Pero cuando empezamos con la crisis de acceso a información en la década de 80, que fue una crisis mundial, no es una crisis de los países de América del Sur ni nada, es una crisis que devastó todos los países, es global. Entonces, esta crisis promovió un encuentro en 1999, de directores, de bibliotecarios, de investigadores, para que eso pudiera cambiar. Entonces, junto con todo el contexto de tecnologías, de internet, de web, de las varias fases de la web, este escenario fue propicio para que nosotros también pudiera cambiar nuestra función. ¿Por qué? Porque podríamos tener la oportunidad de hacer los cambios necesarios de la publicación científica en su origen, y no más después que ella llega en la propia biblioteca. Y entonces, esta nueva responsabilidad, que es ayudar en el proceso de producción científica, es también una responsabilidad de la biblioteca, cuando empezamos a pensar sobre esta responsabilidad científica, que en verdad podemos, bueno, en Brasil, por ejemplo, el portal de periódicos da CAPS, él tiene un pago anual de casi 400 millones de reales, solo para acceso a información. Y sin contar con el valor pago para los investigadores, publicar sus investigaciones. Entonces, ese movimiento de acceso abierto también está llamando la atención para ese punto. ¿Por qué tenemos que pagar tanto para accesar la información, que es una información que nosotros producimos? Y hay un movimiento que se llama Open Access 2020, que habla sobre eso, que él dijo para usar ese valor que investimos en acceso, para investir en la producción de la propia universidad y investir más en la producción científica. de la universidad. La publicación propia en la institución. Entonces, la biblioteca, ella siempre tuve como objetivo defender el acceso y uso de la información. Claro, en un periodo muy antiguo, eso no era tan simple, pero ahora sí, es posible con todas las tecnologías que tenemos. Entonces, dentro de ese contexto, surgieron necesidades académicas, necesidades editoriales, digo, de los editores científicos. ¿Quiénes son esos editores científicos dentro de la universidad? Dentro del contexto de la universidad. Y la otra pregunta es, ¿quién las bibliotecas académicas atienden? Sí, normalmente atendemos los estudiantes en general y las necesidades del profesor en el sentido más de contenido científico, pero no en la atribución de ello cuando está en la función de editor. ¿Sí? Entonces, hay una necesidad de la biblioteca prestar atención a esta nueva atribución de él. En ese sentido, ¿cuáles son sus atribuciones en la institución del profesor? ¿Qué necesidades él tiene en cuanto a editor? Entendiendo las necesidades del editor, nosotros, en cuanto a bibliotecas, podremos mirar o investigar cuáles servicios de publicación él necesita y con eso ofrecer nuevos servicios. Y creo que el portal de periódico es el espacio propicio para eso. Entonces, en las próximas pantallas voy a hablar un poco sobre el portal y cómo esos servicios y buenas prácticas de las universidades que tienen nuevos portales bien estructurados. ¿Vale? Aquí, un panorama general de portales de revistas desde cuando empecé a hacer la investigación sobre la estructura de los portales científicos. Esos portales no son portales de gran deporte como Cielo, Redaliki o Doge, que sea. Esos portales son portales institucionales, son siempre involucrados con una universidad. y en este caso de mi investigación en universidades públicas y federales. Entonces, en 2014, cerca de 63 universidades tenían, todas no tenían portales, pero 40, sí, y de esos, solo nueve o diez tenían una infraestructura de gestión, de administración un poco más robusta. Y a partir de estos contextos y de las próximas investigaciones que hice en 2017 con un cuestionario con los coordinadores de portales del Brasil y después algunas consultas informales también con coordinadores de portales de algunos países de la América Latina, hice esta pequeña conclusión que, en general, la mayoría de los portales no tienen un equipo multidisciplinar, o sea, recursos humanos fuertes y capaces con calidad, no tienen inversión, no reciben dinero para hacer algunos servicios que necesitan de pagos, también no posuen políticas editoriales y aquí yo digo que son las políticas del portal, no de las revistas en este caso específico y tampoco posuen una gestión de todo el portal. Cada item de este voy a hablar un poco más adelante y qué tienen en común entonces esos portales que son mejores estructurados. Ellos invirtieron en un equipo multidisciplinar en su mayoría y con eso ellos ganaron en una colaboración entre editores y equipo del portal. Esta colaboración es como un aprendizado mutuo que los dos teams un que trabaja en directo con las revistas y el equipo del portal pueden cambiar o trocar informaciones y empezar a crecer. Y bueno, eso para mí es una forma de fortalecimiento de la estructura de comunicación científica con rumbo a una sustentabilidad de de una sustentabilidad de periódico. Entonces, ¿qué es un portal de revistas institucional? Es un conjunto de revistas científicas de diferentes áreas del conocimiento que siguen patrones de calidad nacionales e internacionales afiliadas a una institución con servicios especializados para atender las necesidades de equipos editoriales y lectores. Y con esto es posible promover las funciones de comunicación científica y los principios de acceso abierto a la información y consecuentemente la ciencia abierta. Porque hoy con la ciencia abierta el acceso abierto es una de las dimensiones y otras dimensiones como datos científicos o de investigación y publicación abierta con evaluación abierta por pares por ejemplo estas dimensiones también van a impactar a los servicios editoriales que un portal ofrece por ejemplo. Bueno para dejar más claro que un portal de revista no es solo un software que está disponible en la institución para que todos puedan armazenar sus revistas sin ningún tipo de estructura de política editorial o algún cuidado con la calidad de los artículos. También no es solo un repositorio que todas las personas pueden armazenar o depositar sus artículos. Y no es un servicio de soporte técnico solo para decir o ayudar sobre el sistema de autorización como el OJS. Entonces una buena práctica de gestión para portales de periódicos es pensar en una infraestructura para que él pueda tener esta fuerza. Entonces los portales que son más estructurados desde que yo investigué la mayoría de ellos tenían esos cinco pilares que es un equipo multidisciplinar que pueden ofrecer servicios porque sin equipo no es posible todavía ofrecer servicios. Es solo más un sistema. Tener una gestión como ya había dicho tener esta parcería con los editores y también con el propio equipo del portal tener una identidad y una colaboración. Esos pilares nosotros vamos ver un poquito más adelante. ¿Y por qué entonces necesitamos tener esta infraestructura de portales y no solo un sistema en mi institución? ¿Por qué no puedo solo dejar que todos los editores hagan eso solo? Bueno, porque primero que el editor científico en general del mundo no es solo una característica de nuestro país él tiene en general muchas otras funciones en la universidad y estar en este papel de editor es complejo entonces antes él estaba mucho más involucrado antes quiero decir cuando las publicaciones aún no eran digitales él tenía un aspecto que era solo mirar más para el contenido científico para el flujo editorial del artículo y después normas y todo y publicar pero ahora con el sistema digital que todo se puede compartir y hacer relaciones y conexiones eso cambia porque y con esto él necesita de ayuda él necesita de un equipo para ampararlo entonces surge en este ciclo de publicación muchas más cosas él necesita planear toda la política editorial y cómo que él va a inserir nuevas prácticas en su revista cómo él va a divulgar alimentar indexadores analizar métricas acompañar innovaciones y reavaluar estas estrategias de llegar la información a su lector sí porque el final de las contas queremos que la producción científica sea usada sea útil sea que llegue a sociedad y mejore ella y aquí en este ciclo podremos mirar ya algunas opciones que el bibliotecario o la biblioteca puede ayudar y son cosas que ya están en nuestras funciones ya están en nuestras formaciones y podremos ayudar los equipos editoriales entonces yo creo que al final un portal es una responsabilidad compartida para que lleguemos a una publicación sustentable es un una todos todas las personas o los sectores de la universidad y también del sistema científico del país también está involucrado entonces partiendo por otra buena práctica es otra no esa sería la primera empezamos las primeras buenas prácticas con relación el equipo entonces que hay encontrado en esos portales yo encontré que en la mayoría de los casos ellos tienen dos tipos de equipo un que es el consejo asesor deliberativo que en general necesitan tener miembros representativos de la institución para que puedan tomar decisiones que afectan este contexto interno para que no creen malas situaciones porque hay muchos juegos dentro de la universidad y bueno decir por ejemplo que yo como bibliotecaria digo no tú no puedes crear una revista aquí porque yo quiero no eso no existe no puedo hacer eso tengo que tener un equipo que haga un diagnóstico de la revista para decir bueno tu revista no tiene condiciones porque no tiene estructura o no no está publicando periódicamente entonces no es posible que ella continúe o la creación de una nueva revista entonces el consejo asesor pensa en estas en todas esas situaciones que pueden generar esos malos entendidos pero con mucha técnica y transparencia es posible que eso no ocurra no ocurra bueno entonces ¿qué necesita un equipo técnico para 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 el portal primero es necesario pensar un equipo multidisciplinar y que utilice toda la infraestructura de la institución ¿sí? desde a usar usar aquí no sé si es una buena palabra pero creo que colaborar pedir colaboración para otros sectores de la universidad para disponibilizar por ejemplo estudiantes para ayudar en algún proyecto específico y digo específico porque a veces hay muchos muchos cambios cuando tenemos estudiantes con becas entonces a veces ellos tienen que quedarse un rato de tiempo seis meses un año o dos y esos cambios a veces en cuanto profesionales que tenemos que capacitarlos para algo mucho específico a veces perdemos un poco de tiempo pero cuando ellos ya tienen una infraestructura para hacer eso eso se va muy bien en nuestro caso hicimos una parcería con el curso de design entonces tenemos siempre becas por lo menos los últimos cuatro años teníamos becas de estudios para que ellos designificasen las identidades visuales de las revistas empezó muy muy despacio muy lento porque no teníamos una metodología lista entonces después que encontramos una metodología que fue criada en nuestra institución nosotros podremos con los cambios de los estudiantes siempre decir paramos aquí y ahora tú continúas con esta práctica aquí porque ellos ya sabían cómo hacer porque es una metodología entonces creo que esta es una de las funciones del portal ser un armazenador de buenas prácticas de todas las revistas y poder compartir con las demás con las otras bueno otra cosa importante es la formalización del sector del portal de periódicos de revistas en este caso por qué por qué formalizar por qué si tú tienes solo el sistema en tu institución instalado y todo que va a acontecer es que el sector no existe por qué yo como rector voy a investir en esta herramienta si no existe en la institución si no es algo palpable no hay una infraestructura por qué necesito de eso entonces la primera cosa es hacer el como se dijo estatuto o algo así un regimiento llamamos de regimiento creo y eso va a decir qué es el portal qué tipo de equipo es necesario y todo más cuando esta formalización ocurre es más difícil más difícil que se acabe sí y entonces a los pocos claro no es no es algo que es tan temprano tan tan rápido que ocurra por ejemplo en nuestra universidad hizo fue casi ocho nueve años para que nosotros consigamos esta formalización y con eso después que eso ocurrió fue perfecto porque hoy tenemos cinco personas trabajando en el portal bueno ese es solo un ejemplo otras funciones del equipo del equipo editorial es crear y desarrollar y administrar servicios que satisfagan las demandas de sus grupos de interés o sea que el editor necesita como como voy a conocer sus necesidades en la mayoría de las veces nuestro contacto con el editor que siempre es más certero es el contacto individual ya tentamos hacer algunas capacitaciones en grupo y todo pero siempre casi siempre ellos no venían no estaban presentes entonces cuando hacemos cosas más específicas más puntuales proyectos específicos para atender necesidades de las revistas eso ocurría de una forma más natural y una forma más colaborativa entre las dos partes bueno aquí un ejemplo de cómo es una estructura del consejo asesor deliberativo en este caso de la de mi universidad está 11 sectores diferentes y la presidente del consejo es la biblioteca universitaria después el sector de tecnología de la información que nos ayuda con la seguridad y cómo hacer las migraciones de una forma segura que no perdemos ningún dado de todo datos el programa de posgrado de ciencia de la información la incubadora nosotros tenemos una incubadora de revistas nuevas entonces cuando un editor un profesor quiere abrir una nueva revista es necesario hacer todo un procedimiento un proyecto y todo el sector de pro pro rectoría de investigación y posgrado y un representante de cada área del conocimiento incluso un editor de revista y la editora universitaria algunos ejemplos de equipos técnicos por parte de la universidad distrital de colombia y aquí es un caso especial porque en general todos los portales que yo investigué tenían un portal para todas las áreas del conocimiento y aquí es un portal por área del conocimiento y el equipo de ellos es tres revisores de texto tres diagramadores un bibliotecario y un analista la universidad federal de goyás por ejemplo tiene dos bibliotecarios un profesor y cuatro personas en el soporte de ti no es exclusivo pero ellos tienen un gran equipo de ti y aquí en este caso ellos tienen becas para revisores de texto bueno cuanto las buenas prácticas de gestión ya hablé de algunas de ellas que es la formalización de los miembros de consejo y del propio personal técnico del equipo del portal insertar el portal en el cronograma de la institución para que esta infraestructura sea planeada con toda la universidad y no solo con un sistema que necesita actualizar y solo no hay que tener una infraestructura y incluso en el sistema de la universidad puede ganar un poco más de ventajas como personas para trabajar o algún tipo de recursos financieros para pagar por ejemplo el DOI o algún sistema de plagio de similitud de texto y todo una buena práctica entonces es hacer un planeamiento una planificación estratégica del portal anualmente para que pueda primero conocer sus usuarios y poder mirar lo que está ocurriendo que no está bien un ejemplo de esto es que anualmente en el fin de año hacemos una consulta a los editores de nuestros servicios que estamos bien que no estamos que podremos mejorar y así vamos cambiando nuestros servicios gradativamente poco a poco una buena práctica que hicimos fue mapear todos los procesos todos los procesos de los servicios del portal y eso fue muy importante porque independiente de quien esté en la coordinación o en el equipo todos los servicios van funcionar entonces ahora por ejemplo yo estoy afastada de mi servicio entonces el equipo tiene que funcionar el portal tiene que funcionar 7 días por semana 24 horas por día y eso el mapeamiento del proceso ayuda a qué eso ocurre una función que es especial es predecir tendencias que impactan la vida diaria de los editores entonces por ejemplo esta parte de ciencia abierta tenemos que mirar qué va a cambiar en la estructura de la revista y qué podremos hacer para que el editor pueda hacer eso poco a poco por ejemplo la revista Encontros Biblia en 2018 ya trabajamos con la parte de publicación abierta por evaluación abierta por Paris y la publicación de datos de investigación entonces desde 2018 empezamos a planificar eso con ellos bueno una buena práctica que me compartieron esta semana fue María Andrea de la Universidad Nacional de Costa Rica ella dijo que ellos crearon un canal de colaboración con editores por Whatsapp y eso fue todos podrían ayudar uno al otro con más rapidez bueno yo tengo un poco de resistencia a grupos de trabajo pero a veces es necesario con cosas muy muy puntuales entonces es importante intentar intentar y testar para ver si en el contexto de su universidad eso se queda bien bueno en relación a los servicios cómo creamos los servicios cómo es importante cómo cómo surgen los servicios nosotros tenemos por ejemplo una carta de servicios de más de 10 servicios que van a todos esos contextos apuntados en una pantalla para estandarización preservación y seguridad diseminación de la información transparencia de la información accesibilidad y ahora estamos empezando con algunas cosas sobre ciencia abierta y aquí apuntamos el servicio de accesibilidad pero no es accesibilidad de acceso al contenido normal es estudios sobre cómo hacer la publicación científica accesible a las personas con alguna discapacidad con necesidades especiales sí entonces con ayuda de algunos consultores en este tema y el propio sector de accesibilidad de la universidad hicimos una normativa que sugiere y en verdad no es tan sugestivo así que los editores asuman este compromiso desde la publicación desde la origen de la publicación porque lo que ocurre es que la universidad la biblioteca en este caso es responsable por tratar la información después que llega para dejar la publicación accesible a lectores de texto ¿sí? entonces ¿por qué no hacer la publicación ya accesible desde el momento que es publicada? entonces ese olhar esta esta como yo digo esta posibilidad de colaboración con varios sectores de la universidad tiene que ser una visión una 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 visión macro ¿sí? no no es bueno que se quedemos solo en nuestro mundo de tratamiento de la información padrón padrón y sin mirar las necesidades de las personas hacemos ciencia o hacemos publicaciones para la sociedad sea sea la necesidad sea ella con necesidad o no bueno entonces aquí en este ciclo los ensino que hay muchas posibilidades de servicios ¿sí? la parte de asesoramiento es un momento muy especial como ya he dicho antes que es el momento donde tú conoces el editor y en general esta para mí es la práctica más efectiva más eficiente con el editor porque a él no le gusta tanto una formación más amplia entonces tratamos la necesidad de él específica otro servicio sería de control normalización edición de texto y indexación en este caso por ejemplo nuestra universidad hace el control editorial de toda la publicación quien publica no es el editor somos nosotros nosotros conferimos auditamos todas las ediciones todos los artículos para saber si están con los metadatos rellenos correctamente si si el artículo hizo todo el proceso editorial con la evaluación por pares y todo entonces garantimos algunos criterios de calidad de la comunicación científica es importante pensar también en los servicios de ética y derecho de autor y aquí no necesariamente necesitas tener ese conocimiento porque a veces es muy complejo y tú puedes contar con la infraestructura de la universidad para eso como abogados o los sectores específicos que tienen esta asesoría ¿sí? el marketing científico digital en este caso podremos dar como ejemplo algunas universidades como la universidad de Minas Gerais la propia universidad de Santa Catarina que trabaja fuerte con el Facebook y Twitter y eso ayuda ¿al qué? ayuda a las personas en general a saber lo que se pasa con las publicaciones y también a crear vínculos crear conexión con los otros y con los propios autores interesados a un tema con relación a inversión algunas universidades tienen inversión propias y otras no y eso es un caso en particular difícil porque en nuestro caso por ejemplo no tenemos una inversión concreta anualmente pero tenemos un equipo fuerte la seguridad y preservación es importante tener una parcería una colaboración fuerte con el equipo de tecnología de la información de universidad para que tenga un planeamiento de backups ¿sí? entonces backups de hora en hora un día cada 24 horas para un sistema más robusto y más intocable diría y claro en Brasil tenemos la red cariniana que es una red que preserva a longo plazo la publicación el artículo en especial y eso es hecho en una forma de colaboración con varias otras universidades entonces si ocurre algo en mi institución la universidad del norte del país estará con el contenido que yo pueda perder ¿sí? entonces eso es una cosa muy importante y que a veces es olvidada y bueno aquí aún hay una lacuna una falta de preocupación creo con la seguridad y preservación a longo plazo de toda la historia de la revista científica porque en ese caso la red cariniana solo preserva el artículo y no todo el proceso de gestión de la revista entonces todas todas las políticas editoriales todos los cambios no están abrazados por ese sistema ¿sí? y aquí nosotros en todos esos esos hechos esas dimensiones de ese ciclo nosotros como bibliotecarios podremos ayudar los editores el último la última opción como servicio es ayudar en la evaluación y aquí evaluación no solo de la revista como del propio portal de la revista en hacer un diagnóstico de la situación de la revista y con esto hacer pequeños proyectos para que puedan hacer poco a poco de curto a largo plazo y largo plazo y entonces en este caso la Universidad Federal de Santa Catarina nosotros hacemos también informes de métricas de los downloads de datos de acceso y algunas informaciones más de Google Schooler no Analytics también es verdad bueno y ahora el último pilar es de identidad y aquí la identidad no es una identidad de yo quiero decir que es la personalidad de portal quien es el portal tenemos que dejar claro a nuestros lectores que es una fuente de información y decir más datos a ellos para que ellos se sientan seguros y que la fuente de información pueda tener una noción de pertenencia y el celo institucional yo he traído algunos ejemplos de eso para dejar un poco más claro por ejemplo decir qué es el portal decir las acciones anteriores los servicios el equipo todo que se hace en el portal es necesario estar transparente es necesario estar auto evidente sí por qué primero porque estamos en general estoy hablando aquí de portales institucionales en general de servicio público entonces la sociedad tiene que saber qué es eso por qué estoy investiendo en eso entonces cuando la estructura tiene todos esos contenidos transparentes es fácil contactar y saber que eso realmente existe y que no es algo falso entonces cuanto más informaciones públicas mejor sí algunos amigos que tengo de diversas partes del país a veces trabajan en el portal pero no las informaciones no están explícitas y eso es causa un desconforto tanto para quien hace investigaciones sobre ese asunto como yo tanto para las personas que encuentran esas fontes de información en la web claro que sabemos que las personas van llegar al artículo por el google u otro tipo de fuente pero aún así es importante dejar todo explícito y saber quién es ese portal qué institución está responsable por él aquí la universidad de chile también hace este mismo esta misma práctica mostrando sus informaciones directrices de calidad de la revista y mostrando qué universidad está responsable el portal de revistas un también es un portal muy rico está lleno de contenidos importantes y tienen todo descrito y eso es muy bueno aquí por ejemplo hay un problema de consistencia de información que por ejemplo el nombre de este portal de periódicos el site de revistas esto cuando se liga datos a veces puede causar algún problema ya estamos casi terminando y por último la colaboración que es uno de los pilares desde que empecé a estudiar este tema entonces yo fui conociendo muchas personas y aprendiendo con ellas todos los coordinadores de portales tienen mucho conocimiento y por eso no solo el coordinador de portal como también su equipo porque su equipo es la fuerza de todos los pilares sí entonces cuando empecé eso y fui conociendo esas personas fuimos cambiando informaciones trocando ideas y nos fortaleciendo entonces creo que hacer una una infraestructura de colaboración de este tipo va a ayudar a a promover la democracia de la información y aquí dos ejemplos que es la red tulipa que es red brasileña de portal de periódicos nosotros empezamos en 2018 el primer encuentro y claro que es un trabajo voluntario de todos y entonces a veces tenemos un poco de lento muchas cosas para ocurrir pero trabajamos por ejemplo en una carta de manifestación para CAPS en el año pasado ese año y desde el año pasado también haciendo un documento que dé infraestructura a red tulipa y tenemos una participación de casi 70 portales institucionales del país otro ejemplo es la red que tendrá un evento ahora día 28 y también con una acción de troca de informaciones de conocimiento entre personas que trabajan con portales de revista porque porque eso es un servicio un poco nuevo y tenemos que nos actualizar mucho rápido aquí solo algunas lecturas recomendadas que tienen experiencias de portales de revistas aquí mostramos como criamos nuestros servicios como surgieron experiencias de varios portales y este año publicamos un libro llamado gestión editorial de periódicos científicos tendencias y buenas prácticas y tenemos autores de tres o cuatro estados del país hay una ponencia también en el youtube de lanzamiento del libro que invito a vosotros a asistir y el libro está disponible gratuitamente y espero que ayude a mejorar la gestión editorial de las revistas y hay un capítulo solo de 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 buenas prácticas para portales de revistas que fue hecho por tres coordinadores de portales y aquí un agradecimiento especial a algunas personas que me ayudaron a conocer sus portales y mi gratitud para todos agradezco la experiencia y estoy disponible para preguntas bueno Lucía como decimos se pronuncia en nuestro país Lucía gracias la verdad que un placer escucharte hemos aprendido muchísimo en este en este rato gracias por tu experiencia agradecemos también la disponibilidad de hablar en español hemos conversado sobre esto se entendió clarísimo así que muchas gracias también por ese mi por ese señor no estuvo realmente muy muy claro y además interesante para quienes aún no hemos avanzado en este recorrido del diseño de portales para nuestras universidades la verdad que toda la descripción que has hecho todo el trabajo de análisis de buenas prácticas nos permite entender desde el inicio cómo pensar esa construcción desde la parte más orgánica no sólo yendo a cuestiones técnicas respecto de bueno con qué directrices qué métricas tener en cuenta cómo pensar la evaluación sino desde la desde pensar la organización este diseño de estructura reglamento el consejo consultivo el equipo técnico la verdad es que nos diste un panorama muy completo muy claro que quienes estén recién iniciando o estemos pensando a futuro avanzar en esta línea la verdad que es una herramienta imperdible y me permito sumar a una de tus últimas diapositivas mencionaste la red Sara ¿verdad? si yo no noté mal que el 28 tiene una actividad creo que organizada o difundida por los colegas de la biblioteca de la universidad del noroeste universidad la estoy diciendo mal la UNE la UNE allí en Chaco Corrientes ¿verdad? Universidad Nacional del Nordeste si le estaba pronunciando mal así que un saludo un cordial saludo a los colegas Berta Bonacorci a los colegas de la biblioteca que tuve el placer de estar hace un par de años con ellos los dejo entonces con las preguntas que han llegado a través del chat online de YouTube y conversaremos entre nosotros también si te parece no puedo dejar de agradecerte porque la verdad fue un placer escucharte Inés ¿te ha sido la palabra? Cómo no muchas gracias Eugenia antes de comenzar con las preguntas quisiera hacer un par de aclaraciones por repetidas consultas que fueron subiendo al chat de YouTube respecto a los certificados que consultan que dicen que no los han recibido que consultan si estamos enviando etcétera estamos enviando ya saben que enviamos certificados de participación solamente a las personas que lo solicitan completando el formulario de inscripción en cada webinar hemos enviado todos los certificados de los dos primeros webinars el del tercero todavía no está enviado los iremos enviando en las semanas sucesivas no prometemos que a tal día ya van a haber llegado pero los estamos enviando en cualquier caso de duda por favor escríbanos a la dirección de correo que se indicó allí en el chat que es encuentro de bibliotecas arroba campus punto edu punto ar la otra pregunta que han hecho repetidamente es si se puede acceder a estas presentaciones la grabación la grabación completa de todas las presentaciones están en la página web de la biblioteca tienen que entrar a la página de la biblioteca y buscar la solapa encuentros ese dato también lo están poniendo ahora en el chat para que ingresen directamente se puede acceder tanto a la grabación completa en este caso la de hoy estará disponible a última hora de hoy pero ya están disponibles los webinars anteriores la grabación completa más la presentación que ha utilizado cada disertante también se puede acceder desde allí mismo desde la sección encuentros de la página de la OVID bueno ahora sí Lucia estoy contigo en primer lugar muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido como te decía Eugenia más allá de los datos puntuales sobre logística sobre software sobre OJS etcétera lo que es muy importante que nos has compartido tu experiencia el camino transitado que como dijiste le llevó cerca de 8 o 9 años tener un reconocimiento escrito en la universidad qué importante es esto que señalas que no es un detalle menor dejarlo por escrito conformar un reglamento o un instructivo así parecido porque me llamó la atención lo que dijiste de otra manera es como que el portal no existe en la universidad hace falta tener ese documento escrito para que sea reconocido esa formalización ayuda a que sea reconocido si así no existe en la institución parece un dato menor pero creo que es algo que hemos visto a lo largo de nuestra vida laboral hemos visto eso de hacer mucho esfuerzo y que queda como diluido y de pronto aparece otra área otra persona presentando algo que es casi igual y que venimos desarrollando hace años y es como que nadie lo conoce así que es una de esas cosas que parecen pequeñitas pero que son tan importantes dejar sentado desde el principio como saber que les ha llevado nada menos que 8 o 9 años lograr esta formalización no es una cosa que uno dice bueno pongo la piedra fundamental y ya está sí y es difícil de hacer eso porque en nuestra institución ¿cómo surgió el portal? primero yo tuve dudas si estaba hablando en portugués o en español ahora perdón perdón bueno nuestra institución empezó a perceber que muchas revistas estaban surgiendo en la institución y estaban imprimiendo en esta época era 2000 años 2000 sí estaban imprimiendo muchas revistas en nuestra editora y bueno eso es de enero sí entonces fue hecho un diagnóstico un levantamiento de todas las revistas para saber cuáles son de la universidad cuáles tenemos responsabilidad de cuidar de ellas y fue descubierto que la mitad casi no era de la universidad entonces era colaboración con otras instituciones y todo pero a veces el profesor ya tenía cambiado de institución y eso fue un argumento fuerte para que esta creación de revistas en la institución fuera mejor controlada entonces a partir del surgimiento del sistema de auditorización del OJS en Brasil que fue un hecho de que es Instituto Brasileño de Ciencia y Tecnología con eso algunas profesoras del curso de Ciencia de Información empezaron a implementar la implementación fue yo puedo decir un poco porque yo era estudiante en esta época y pude vivir esta transición también del soporte impreso para el soporte digital entonces ellas hicieron todo un programa de formación de editores para cambiar el sistema y llamar ellos porque era una mudanza de un cambio de cultura y eso fue gradativo creo que duró creo que fue unos dos años solo para implementar y después cuando el servicio empieza a crecer las profesoras el equipo que bueno profesores ya tenían muchas cosas para hacer la editora universitaria no quería abrazar más esta función que era de revistas y no de libros las profesoras también no podían más continuar con eso entonces fue hecho una reunión y llamaron la biblioteca consultaron la biblioteca para saber si la biblioteca tenía alguna responsabilidad sobre ese tipo de servicio ese tipo de 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 soporte entonces nuestra directora nacida en ese tiempo 2007 y 2008 por estos años ha dicho bueno si nosotros cuidamos de información sea donde ella esté y eso es un servicio de información entonces es responsabilidad nuestra vamos cuidar de eso y arreglar el sistema de editoración y mirar qué es necesario y a partir de eso fue disponibilizado dos bibliotecarios para empezar todo el servicio y más adelante es que fue por medio de un proyecto de de proyecto de invertimiento es que conseguimos más personas para trabajar y así y así hoy tenemos cinco personas trabajando en nuestro equipo buenísimo Lucia lo que recién terminas de explicar prácticamente contesta una de las preguntas de una de las asistentes de Claudia la pregunta concreta era cuando comenzó el portal si la biblioteca de ustedes fue convocada para participar o si fue a la inversa si la biblioteca fue propulsora prácticamente lo contestaste recién al final pero no sé si quisieras ampliar un poquito eso bueno en algunos casos de estos portales que son estructurados y también el resultado de la investigación en directo con los coordinadores de portales la mayoría de las veces hay un bibliotecario involucrado y no necesariamente que la biblioteca empiece ese servicio pero con esta necesidad necesidad de disponibilizar la información y ayudar con algo mayor que es la democracia de la información para todos ¿por qué no la biblioteca puede ser la promotora promotora promovedora promotora de eso ¿por qué esperar que eso caiga en sus manos porque no empezar eso y ya empezar de una manera correcta creo que en Brasil tenemos cerca de unas hoy unas 10 o 11 bibliotecas que son coordinadoras de portales son pocas son pocas mucho pocas pero son las más estructuradas perfecto si no te animan Lucia dijiste que en 2014 40 sobre 63 universidades tenían su portal y solamente 10 de esos 40 tenían un equipo y una logística más o menos robusta esto era en 2014 y actualmente 2014 déjame mirar aquí que tengo una investigación reciente que no fue yo que hice pero fue un Lucas Méndez déjame ver me da unos minutinhos aquí bueno aquí en la investigación de Lucas él hizo ya comprendiendo todas las universidades del país incluso bueno todas las universidades públicas del país federales y del estado déjame ver entonces tenemos ahora tenemos 12 universidades que tienen una infraestructura mejor de las universidades de las 42 universidades que tienen portales y déjame ver las estaduales tienen 30 portales al todo y solo dos que tienen mejores estructuras dos 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 creo que tenemos unas 15 universidades más estructuradas con portales más fuertes es desbravar un mundo sí porque todo está empezando no tenemos grandes experiencias pero tenemos pocas experiencias muy buenas por eso agradecemos fundamentalmente esta presentación Lucía y tu generosidad por contar este paso a paso y estas buenas prácticas como te decía al inicio hallaron el camino para quienes estamos iniciando parece increíble y probablemente ustedes ya hace 8 años que están trabajando en esto un poquito más pero muchas otras todavía estamos pensando o analizando la propuesta bueno año pasado yo hice un curso un mini curso en el encuentro de portales que fue en 2019 y hablamos sobre eso fue un curso junto con Judenir de la Universidad de Udicamp Universidad de Campinas y hablamos sobre la institucionalización del portal de revistas entonces creamos un poco más está más detallado cómo creemos que eso es mejor si necesitan puedo compartir esta experiencia en otro momento como no como no seguramente como decíamos con Guillermo en los webinar anteriores y compartíamos con colegas nos parece que en algunos temas este es el inicio de una conversación lo que estamos proponiendo a través de esta celebración de los 20 años seguramente no son temas acabados sino la posibilidad de decir bueno estamos poniéndonos en contacto con colegas que gentilmente ofrecen su experiencia y muchas otras de nuestras redes de aquí de Argentina bueno te están siguiendo de otros lugares del mundo también puede que este sea el puntapié para iniciar una conversación y seguramente tendremos algunos otros otros encuentros o charlas sobre esta temática para acompañar a quienes inician hoy el desarrollo que soy sincera en nuestra universidad no tenemos un portal en la revista conversaba ayer con el director y compañeros de la editorial y bueno es ese interés de poder ver de qué manera empezamos a trabajar en esto así que nosotros hoy estamos oídos abiertos escuchándote y tomando nota de cada uno de los datos que mencionaste voy a tomar una pregunta yo no sé si la hizo el público pero no quisiera que termine la charla sin que pudiéramos hablar de esto nuestra universidad tiene un compromiso desde sus orígenes con el concepto de accesibilidad desde la accesibilidad edilicia desde el acceso a la información digo pensar la institución como una institución accesible cuando hablamos nosotros del lema o el modelo de la educación para todos tiene que ver con ofrecer garantías y trabajar en pos de las garantías para la educación vos hablabas de una condición que tenían los editores que es que esa información que entregan que ese trabajo debe ser un texto accesible y para ustedes esto es una regla una norma para nosotros es fundamental entender esto del concepto de la idea de la información accesible como garantía del acceso a la información porque si no hablamos del acceso a la información y en realidad estamos trabajando sobre barreras que las estamos levantando nosotros sí verdad bueno yo decía antes que nosotros hicimos un documento con varias instrucciones de qué es de qué es necesario cambiar en el artículo para que él se torne más accesible a los lectores excelente por ejemplo cosas simples usar fontes sí fontes de escrita accesible no privadas sí eso es una cosa que todos podremos hacer no usar tantas tablas de contenido claro y no usar tantas tablas con células compartidas sí porque el lector no no va a leer entonces hacer con que el propio autor pueda seguir una instrucción mínima de descripción de imagen imagen o contenido de tabla o de gráfico que sea entonces por eso que desde el inicio de la ponencia yo estaba diciendo que es una forma responsabilidad compartida con todos porque el autor también tiene responsabilidad sobre eso genial la verdad que admiro esta decisión porque probablemente nos hubiéramos encontrado con otra instancia donde después tenés que convertir ese texto o adaptarlo para que sea accesible para que efectivamente otro usuario que encontró una barrera pueda leerlo pero de esta manera estás pensando en la construcción de ese documento y además estás formando al autor en generar productos accesibles me parece fundamental que tengamos en cuenta esto no tiene que ver solo con la conversión que después vaya a hacer la biblioteca sino con una idea y una convicción de qué hablamos cuando hablamos de información accesible y del derecho a la información Inés nos siguen preguntas una preguntita más preguntan qué vinculación hay si es que la hay con CAPES con la red brasileña CAPES perdón puede hablar más despacio más lento sí 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 ya te repito preguntan si hay alguna articulación entre el portal de la universidad y CAPES bueno hay dos cosas una parte más técnica que por ejemplo algunas revistas del portal o de muchos otros portales no están en el servicio del portal de periódicos de CAPES sí entonces es necesario entrar en contacto con ellos hacer todo este trabajo de indexación sí es un un trabajo para bibliotecarios de pedir que las revistas estén juntos esta es la parte técnica sí y la parte política sería un poco más difícil y compleja porque el sistema de evaluación para editores exige una cosa que los autores publiquen en revistas de altas cualidades de altas calidades pero ¿qué es una revista de calidad? y bueno ¿qué importa estar en una revista de calidad si el contenido que es importante? entonces ese movimiento que la ciencia abierta también provoca y hace las personas pensar que no es la revista que es poderosa y sí el contenido al momento tengo algunas nosotros en cuanto red red de tulipa sí hay un como ya había dicho que hay 60 70 portales involucrados con esta acción entonces la red entró en contacto con el con el CAPS y en algunos casos específicos pero en cuanto portal yo en cuanto coordinadora nunca había hecho esta esta comunicación con ellos a no ser ah sí sí ya hice pero junto con otras universidades aún no teníamos la red tulipa siempre para luchar por algo que los editores necesitaban por ejemplo ah sí me acuerdo entramos en contacto con la CAPS para cambiar el edital como yo voy a decir no es edital sí es un documento que describe qué revistas van a tener dinero y qué condiciones las revistas tienen que tener y y este este documento no no comprendía las revistas locales sólo enfatizaba las revistas ya muy buenas pero con algún factor de impacto reconocidas sí sí que están sólo indexadores como web of science y socos y ya está pero bueno nuestras revistas no 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 tienen eso aún y tampoco cómo vamos a hacer entonces si no tenemos dinero sí perfecto te traslado una pregunta más de los participantes no sé Guillermo si después quieres apuntar vos alguna está preguntando por un libro que mencionaste hacia el final de la presentación que estaba disponible en digital si puedo compartir el el link con vosotros y lo pasamos por el chat sí exacto buenísimo vale esto es en respuesta sobre todo a la pregunta de Estela Tolosa Guise tenés alguna pregunta para aportar yo le quería preguntar con respecto a lo último que dijo es en obviamente no no está de acuerdo con el factor de impacto la medida de la investigación vi en el portal de Santa Catarina que utilizan el el índice de citas de Google escolar y el H5 esa es la alternativa que utilizan a factor de impacto de 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 Web of Science o hay otras otras medidas más que utilicen en este portal de OJS de Brasil por ahora solo utilizamos el Google Metrics y también el Google Analytics para junto con eso hacer un dashboard de estatísticas con las informaciones de cuáles son los artículos más citados por el Google cuál es el número de downloads de cada artículo o cuáles son los artículos más accesados y también datos como cuál es el país que más accesa o cuáles son los países que más colaboran con nuestras revistas cuáles son los países que publican en nuestras revistas entonces con eso hicimos un dashboard con muchos gráficos y entonces juntamos las informaciones de Google Metrics Google Analytics y el propio los datos del OJS y una única plataforma para que pueda el editor o la universidad conozca conozca que estamos que ocurre con sus revistas y otra pregunta que te quería hacer es si esta pandemia que estamos viviendo y esta gran apuesta a la ciencia abierta va a permanecer estas buenas prácticas o cuando se termine si Dios quiere esta pandemia va a volver toda la normalidad y la ciencia abierta va a quedar en segundo plano bueno en verdad la ciencia abierta ya existía antes de la pandemia solo está un poco más desarrollada porque el tema es común a todos entonces están trabajando de una manera muy rápida y eso claro a largo plazo no sé si se va a continuar pero tenemos algunos ejemplos de otras otras enfermedades que ocurrieron a lo largo de nuestra historia que los investigadores también trabajaron en conjunto pero ellos dependieron de las políticas de los países entonces para continuar la colaboración eso va a depender de las políticas y por eso hay una iniciativa no voy a acordarme ahora del nombre pero empezó con algunos países de América Latina incluso Brasil Chile y todo que es cómo hacer el gobierno abierto y la ciencia abierta dentro de la academia también está inserida en este plano que es global entonces por eso todo que estamos mirando ahora de cómo los investigadores están tratando de colaborar va a depender de estas políticas bien Gille querías preguntar algo más no no por mí está bien ya está efectivamente no sólo esto está pasando a nivel científico esta colaboración mancomunada de los investigadores sino también estamos viendo otra manera de trabajar y articular en nuestras instituciones dado que esta pandemia en muchos casos ha hecho que de manera abrupta intentáramos o nos volcáramos a acompañar en el caso de la biblioteca universitaria el proceso de formación académica a distancia cuando no estábamos nuestras universidades no tenían pensado carreras en esa modalidad y sin embargo estamos articulando entre todos para acompañar y garantizar de la mejor manera el acceso a la información en este contexto en el que nos encontramos acaban de nombrar este contexto de pandemia no quiero dejar de mencionar que sabemos que hay una situación compleja a nivel mundial no nos olvidamos ni somos ajenos a esa situación sabemos que muchas de nuestras bibliotecas todavía por lo menos aquí en Argentina todavía se encuentran cerradas las bibliotecas universitarias en particular las públicas y populares muchas de las que vienen cotidianamente a estos encuentros aún no han abierto sus puertas sin embargo están trabajando de puertas cerradas de manera de poder conectarse con su comunidad poder seguir asistiendo a la población mayor en el caso de bibliotecas públicas y populares que formaban parte de su grupo de lectores de usuarios pensando en bibliotecas escolares el trabajo arduo que están haciendo desgastante para poder acompañar como pares con sus colegas con los docentes en este trabajo en el que se encuentran en este año tan particular con esto lo que digo es no nos olvidamos no somos ajenos no hacemos de cuenta que no pasa nada estamos de manera más silenciosa articulando con bibliotecas aquí de nuestra región acompañando en días especiales así que los invito a todos a seguir trabajando desde el lugar que nos toca a pedirles de alguna manera que esta situación no haga o no permita que estas bibliotecas se encuentren o se manifiesten con este encierro en el que estamos sino que por el contrario digo que este momento de confinamiento nos permita reorganizarnos o repensar de qué manera a futuro podemos seguir trabajando por un lado de las universitarias viendo de qué manera ponemos a disposición la información que producen nuestras universidades y el resto de las bibliotecas del lugar que nos toca por eso tendremos en breve al director de bibliotecas de la provincia de Buenos Aires a la gente de la CONAVIP a un colega que va a trabajar para acompañar las bibliotecas de escuelas las bibliotecas escolares para pensar también estrategias para llevar estos servicios a nuestros usuarios es el objetivo que tenemos sin esto como línea de trabajo como horizonte la verdad que es muy complejo pensar nuestro trabajo antes de pedirme quiero Cines sí perdón Eugenia antes de cerrar quería también decirle a Lucia que en el chat hay muchos mensajes agradeciendo la presentación por ser tan llana por contar su experiencia y felicitándote Lucia por tu uso del español que se te entiende perfectamente que bien muchas gracias entonces a todos todos los oyentes y gracias por la paciencia porque mi español yo sé que vosotros son muy generosos muy amables conmigo y y bueno estoy disponible caso necesiten de algo y una una cosa más es no sé cómo enviar el url por el zoom porque todavía el botón de compartir de chat no está no te preocupes entonces envié a ti María Eugenia el enlace por whatsapp y luego la ponencia va a estar disponible entonces pueden acessar ella junto pueden enviar el enlace de la ponencia y es posible ponerlo en directo en el youtube para quedarse juntos nuestro equipo recibimos esto y nuestro equipo lo pone a disposición a la brevedad así que quédate tranquila y en todo caso nos volvemos a comunicar seguramente decía que antes de despedirme quiero agradecer a la empresa de libro y a la empresa EBSCO que nos están acompañando en la celebración de estos encuentros gracias no solo por ofrecer el acceso a la información sino por gritarnos generosamente este acompañamiento como siempre decimos a nuestros compañeros de la biblioteca de la UNS gracias por estar allí ahora en un ratito nos veremos seguro al equipo de la biblioteca Laura Manso de la Universidad Nacional de Quilmes gracias enorme no solo por acompañarnos aquí en vivo sino por el trabajo que hacen detrás de cámara como estamos diciendo ahora salimos en vivo estamos detrás de cámara suena bastante extraño para nuestro trabajo a la querida comunidad de la UNS decirle que extraño acompañarnos no docentes con los que hubiéramos articulado para esta instancia les presento para los que no conocen nuestra universidad el decorado que tiene Inés ese fondo de pantalla es el auditorio José Pablo Martín profesor José Pablo Martín es el auditorio de la UNS allí nos encontramos desde hace varios años para celebrar estos encuentros extrañamos ese espacio extrañamos vernos con los colegas extrañamos ese almuerzo compartido sé que pronto espero que pronto podamos encontrarnos allí lo que no va a pasar es que dejemos de articular este tipo de webinar porque me parece que también este contexto abrió la puerta para que podamos articular con otros colegas y bueno me parece que es una instancia en la que vamos a seguir explorando y encontrándonos no quiero dejar de saludar a dos bibliotecas que estuvieron cumpliendo años en esta semana o la semana pasada la biblioteca Mariano Moreno feliz cumple feliz aniversario para ustedes y la biblioteca entre todos de aquí del barrio obligado cumple 25 años hoy 26 de agosto así que un feliz cumpleaños para la comunidad de la biblioteca entre todos y un feliz cumpleaños feliz aniversario para la biblioteca Mariano Moreno un placer que nos estén acompañando y nos estamos viendo entonces el miércoles 2 de septiembre cuando escucharemos al colega Kurti que traerá una presentación dedicada y destinada a bibliotecas escolares nada más para decir algo Guille querías aportar gracias por todo y nos vemos en el próximo encuentro gracias colega por escucharnos nos vemos entonces el 2 de septiembre por el canal de youtube de la biblioteca de la universidad a las 11 de la mañana gracias Maxi por acompañarnos Inés, Lucia un placer escucharte hasta pronto hasta pronto ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!